No puedo dejar este sentimiento Siempre estoy viviendo en el momento Decirte que te extraño, te amo Y todo lo que vivo no me deja ni olvidarlo A veces yo me miento que yo ya te superé De repente yo recuerdo ese toque de tu piel Todas esas memorias dejamos una historia Sin un final feliz, pero sé que tú me odias Yo trato de olvidar lo que queda en el pasado Me siento en un conflicto, pero este es mi castigo Como borro el calendario, ese roso de tus labios El aroma de tu piel, del perfume de Chanel Los lugares donde convivimos fuimos más que amigos El Señor es mi testigo, que mi amor está contigo Que nunca fui tu enemigo, aunque teníamos conflicto Trato de olvidarlo, pero el corazón quebrado Siempre me anda atormentando con tortura Recordarlo, se repite mil de veces No me deja ni olvidarlo Aunque siempre te fui fiel No puedo dejar este sentimiento Siempre estoy viviendo en el momento Decirte que te extraño, te amo Y todo lo que vivo no me deja ni olvidarlo Yo siempre pensé Que si fuera fiel No me abandonaras Porque no te engañé Créeme que yo lo he intentado Pero nunca fue lo mismo La manera que me amabas Nunca encuentro lo perdido Te pienso en el pasado Te miro en el presente Yo tengo pesadillas que te alejas tristemente Me dejaste conmemores que no puedo desechar Siempre quemo mi conciencia No las puedo ni apagar Porque me pasa a mí Todo me recuerda a ti Como olvido tu ternura Cuando me brindaste ayuda Tu sonrisa bien feliz La mirada de una actriz Pero pudo ser un acto Que nunca te ha importado Tu juguete de maltrato Que para ti todo fue falso No puedo dejar este sentimiento Siempre estoy viviendo en el momento Decirte que te extraño Te amo Y todo lo que vivo No me deja ni olvidarlo